A que niña tan coqueta, muchacha de Nayarit, que me piso en Compostela y se fue para Tepic. A que niña tan coqueta, se marchó para San Blas y luego en la Caponeta, me juró quedarse quieta, pero se fue para Itlán. Flor de tabaco, lleva en el pelo, hay en sus ojos, radios de sol, caña de azúcar, tiene en sus labios su piel es tersa como el frijol. A que niña tan coqueta, muchacha de Nayarit, que me dijo no en Tecuala, y en tus caminos decí, por el valle de Santiago la tuve que perseguí, y desde Valle Banderas, me escribió que allá me espera, y se apareció en Tecí.